Me encuentro allá frente a el ruble comercial y en esta oportunidad hemos comprado esta bicicleta que estamos viendo acá, totalmente nueva. Y aquí tenemos a mi amigo Luis Zapata que nos ha ayudado a conseguir un buen precio. ¿Qué te sentís ser parte de este proyecto de amor? No, aquí estamos bendiciándonos y estamos dando gracias y colaborando con Jason con esta noble labor que tiene este joven ahí en ayudar al prójimo. Estamos viendo la cantidad de víveres que lleva esta gente, la bicicletía para el muchacho, ¿para qué? ¿Cómo se llama? Carlitos. Para Carlitos, ahí que le sirva de mucho provecho. Ahí ayudándole en lo que podemos, pues realmente precios de costo o algunas cuestiones ahí que podemos colaborar con él. Bueno, gracias Luis. Y bueno, tengo el proyecto también comprarte lo que es una cocina. Vamos a ver si también hacemos una gestión ahí. Así que de esta manera podemos dinamizar la economía local apoyando al empresario local que es Salteco y Luis es uno de ellos que nos ha echado la mano con patrocinios o con descuentos especiales para que las donaciones sean de mejor impacto. Bueno, pueden ver acá lo que llevamos, llevamos también papel higiénico, llevamos detergente, jabón, champú, algunas golosinas, atún, sal, azúcar, bueno, en fin, confle y leche, frijoles, arroz, chaumín, otras golosinas. Además, llevamos también, como se llama, algunos vegetales, aceite, entre otras cosas que llevamos para el proyecto que se nos ha encomendado desde Suecia con mucho amor. Así que desde acá estamos, esta es la primera etapa previo a darle la sorpresa a Carlitos. Desde aquí, desde Comerciales Robles, que nos ha hecho la campaña Luis en formar parte de estas obras de amor. Así que hasta la próxima.